Si te sientes mal, simplemente solo reza Olvídate del lado malo de tu cabeza Y piensa que tú eres siempre la única realeza Y todo gracias a la naturaleza Si sientes que tu cuerpo te pesa Levántate para hacer una cosa nueva Resta lo malo, lo bueno y quédate primero Con todas las cosas que hay buenas Lo amé y la maestra de la creación Dentro de lo simulado, nada me describe mejor Dediqué la mayor parte de mi tiempo en hacer Los diseños del universo simulado en acción Más también yo creé especies inmensas aquí adentro Reales son falsos, son gatos, son perros Tengo biología para dentro mía Para hacer nuevas especies cada día Con el poder de sentir Con las ganas de vivir Cuando la naturaleza te ayuda a poder seguir Con el poder de sentir Con las ganas de vivir Todo se gana, su tiempo solo tienes que seguir Cuando cometes un error, tienes que buscar siempre la solución Pedir perdón del problema Por muy malo que sea, si se puede perdonar Olvidar las peleas es mejor Desde pequeña que soy científica, física, bióloga y también química La creación de seres son efímeras En un momento se suma a la primera Desde la muerte de mis padres Siento la pena aquí adentro y nunca sale Más necesito cumplir la promesa de mi abuela madre Nunca pudo hacerla Siento que yo les fallé No fui suficiente y les vi perecer No hice que nunca estén orgullosos de mí Prometí que les protegería Pero no fue así Muchos se van y pocos regresan Un bucle que está en la cabeza Al fin y al cabo, solo la ciencia No decepciona y siempre se queda Con el poder de sentir Con las ganas de vivir Cuando la naturaleza te ayuda a poder seguir Con el poder de sentir Con las ganas de vivir Todo se gana, su tiempo solo tienes que seguir La ciencia está en mí El amor que me dabais también está en mí El olor que brindabais también está en mí Los momentos juntos son parte de mí Cumpliré sus promesas Las de mis padres y las de mi abuela Me hiero, si pienso en ello Descansado en paz, papás, os quiero Con el poder de sentir Con las ganas de vivir Cuando la naturaleza te ayuda a poder seguir Con el poder de sentir Con las ganas de vivir Todo se gana, su tiempo solo tienes que seguir